Corazoncito Chucho Ponce Se dio más hora por ti Esa noche Y se sube y baja Ay que rico Soy hinchiendo Y nunca me rajo Pa' lo dentro Para el míster La pájara El gochino Sabio Para mi dono Armadillo Y quien no se posiente Hoy compañero dice La famosa ruta Se llama solo por ti Lo nuevo Lo fresquecito de Chucho Ponce Y los dan inexitazla Y se lo presumo por presumir Soy hinchiendo Se morir Lo dice la pájara La ruta y el goli Para el techo El sabio La chiva Murallas Para mi dono Sangrepto El gochino Para el matuco Pesuñas Para el techo Hasta la 108 Soy hinchiendo Soy hinchiendo Soy hinchiendo sur La panuagia Desde la esquina A esquina De bloque en bloque A los inquietos De nadie los roboque Adelante El Tito Para el Pesuñas Cochino Y eso es Para ti Para el Somcito Para el Momo Oscar Chicorito de dos Para la Ruga Armadillo Championín El Pájaro Para el Pesuñas Allá en Baltimore Me falta el Cochino Tú no me maquias El Cochino Venga Y se viene solo Y no por eso Se van a pasar de danza Solo levantan locos Pachinas, escondrones Casa Roca Y cuál es la tranza Don Lice La famosísima Rubia Para su carnal El Cuervo El Guapo 1 y 2 Para la Poña Y para la famosísima Vaca Y la banquita Y la banquita Juniors Crazy Boy La música 100% Full Family esa noche con magia El Mago Mayor Soy con magia Como dice El Mago Mayor Soy con magia El Mago Mayor Soy con magia Super famosísimo Huelo Y la beba Ese Bebeito El Chacalil El Sargento 100% Inquietos El Sonido Samurai Hoy con magia El Mago Mayor Soy con magia Vamos a bailar La gente Pide otro cachito Esa noche Se llama solo por ti Háganse a un lado No nos quieran picar Agua se va a perder Soy de quieto Y les saludo Vengo a mandar Con Chino Ese Momo El Flaquito El Muñeco Ese Muralla La Panzona Y el Maguco Atentamente su carnalito Oscar Y todos los inquietos Esa noche con magia Gracias Se llama solo por ti Bailamos mami Dicimos que se llama valor Pero quiero mis saludos Con procesador Para Pancho, Johnny, Teco, Pájara, Choc y Rubia, Ruca Para el Sargento Milono Armadillo Cicle Santana Chaplan 100% inquietos En toda la gente De Pensilvania Esta noche con magia A ver si les sale La próxima semana Si les saldrá el Si les saldrá el Si les saldrá el Bue, bue Bailamos Bue, 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 bue Y eso es para ti Corazoncito Dicen los mismos Y los dejamos Pero ya regresamos Como siempre Fuerza y poder Para Jordi Macho Tapajara Peco El Choc y Gordo Rubia La Roca y el Vidolo Esa noche con magia Es una esquina Un rosario Quietos Girando barrio Lo dice el Sargento Para Pájara La Rubia Y el Vidolo Para que es solo sueño Solo por ti Quien con tocos inquietos Hay con magia Gracias Una vez Una, 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 una Un día Dicen los chingonería Quienes saber Al magia Quien quieto Se debe reconocer Lo dice la Roca y la Pájara La Chiva y Muralla Palentando Quien Jordi Quien rock y gordo Para el Vidolo Y el famosísimo Armadillo La Rabia Y viejos Esa noche con magia Gracias ¡Sap!